Y en vela montaña Se cree que es araña y que puede escalar A veces así puede ser capaz Pero el que la sube es quien sabe el esfuerzo y desgaste que da Y ese sí que puede hablar La montaña se ve desde aquí, la montaña se ve desde allá Pero quien no calcula no pide su altura y lo duda que está La montaña se ve desde aquí, la montaña se ve desde allá Pero quien no calcula no pide su altura y no puede llegar Si bajas cansado algún tipo apagado te va a caer Para que subió, que necesidad Pero es que en la cima se alcanzan las cosas que abajo no hay Si quieres saber de allá La montaña se ve desde aquí, la montaña se ve desde allá Pero quien no calcula no pide su altura y lo duda que está La montaña se ve desde aquí, la montaña se ve desde allá Pero quien no calcula no pide su altura y lo duda que está Siempre hay quien critica a la gente que tiene y que sabe luchar Solo hablan de ti, solo hablan de ti, quieren ser igual Y sin arriesgarse y subir la montaña nunca va a lograr Lo que para mí ya está La montaña se ve desde aquí, la montaña se ve desde allá Pero quien no calcula no pide su altura y lo duda que está La montaña se ve desde aquí, la montaña se ve desde allá Pero quien no calcula no pide su altura y lo puede llegar En la montaña verás, verás 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 ¿Cómo se sabe cuánto será? En la montaña verás, verás ¿Cuánto te cuesta y cuánto tendrás? En la montaña verás, verás ¿Cómo se llega al final? En la montaña verás, verás 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 En la montaña verás, verás